Hola que tal yo soy James Team Hoy vamos a hablar de las banderas de la Fórmula 1 De aquellas más conocidas y también de aquellas que no lo son tanto Y tienes que saber que solo voy a hablar de las aplicadas a la Fórmula 1 Aunque en varias competiciones automovilísticas se utilizan de una forma similar Pero obviamente pueden haber algunas diferencias Como por ejemplo en la NASCAR Que se usan banderas totalmente diferentes También vamos a hablar de como se utiliza el Safety Car dentro de la Fórmula 1 Y vamos a hacer un repaso a todo el reglamento sobre cuanto sale O también el reglamento que hay en zonas grises en partes del mismo Que te permiten una libre interpretación del mismo Y dependiendo la situación que deben hacer los pilotos en cada momento Cuando este está en pista ¡Suscríbete al canal! Primero hablemos del lugar en donde se señalizan En donde se ponen las banderas Que obviamente estarán situados en lugares estratégicos de cada circuito Primero explicar que los sectores tal como nosotros los conocemos Están divididos en mini sectores Aunque ellos le van a decir igual sector Y de esta manera es por como están divididos los comisarios Que son por mini sectores Hay tres maneras para mostrar la bandera que toque en ese momento La primera es física Una persona que se ponga ahí pues a ondear la bandera Otra podría ser mostrar un panel luminoso Pero ya vimos la confusión que llevó esto en el último Gran Premio de Monza O bien el GPS Marshall System Un sistema que en el volante te permite que se demuestre La información de la bandera que hay activa en ese momento Empecemos con las banderas La bandera de cuadros negra y blanca En una carrera significa que la carrera se da por acabada Pero si se muestra en una quali o en los entrenamientos libres Es que acaba esa sesión Pero si tú estás por ejemplo en la mitad de esa vuelta Si se muestra esta bandera pues tienes tiempo para acabar la vuelta Siendo obviamente válida A no ser que te salgas tú de la pista La bandera amarilla anuncia de que hay peligro Cuidado, me cargo a la gente en pista Y que los pilotos dependiendo la situación Deben estar preparados para aminorar la marcha Y aparte obviamente no se puede adelantar Excepto si es que hay un coche que se le ha roto el motor O que tiene algún problema mecánico en pista Y este es el único caso en donde puedes adelantar un coche Si no, no Esta bandera lleva muchas confusiones en la carrera Y esta es la bandera doble amarilla Esta bandera anuncia de que tienes que reducir la velocidad Si o si En pista Porque hay un grave peligro Cuidado, me cargo a la gente Y hay pilotos muy listos Que no han bajado la velocidad Y pasa lo que pasa O bien tienes un accidente O bien tienes una penalización Tú decides Y puede que estas dos últimas banderas Estén asociadas a dos paneles SC o más bien conocido como septicar Donde tendrás el coche de seguridad delante Y tú lo tendrás que seguir O bien VSC Vector septicar Donde tú tendrás que mantener la distancia Con los demás coches que tú estás persiguiendo Eso sí, aminorando la velocidad Y siempre teniendo un tiempo delta positivo Porque si no Porque si estás más de 15 segundos Con el tiempo delta negativo Te cae una sanción Normalmente después de la bandera amarilla Le sigue una bandera verde Que esta significa Que la pista está lista Y que puedes disfrutar De la carrera con total normalidad Pero si hubiese un obstáculo en pista O bien un coche Se hubiese dado una leche Con las protecciones Al igual que le pasó a Leclerc En el último Gran Premio de Italia Esos son motivos Para sacar bandera roja La siguiente bandera Podríamos decir Que es la bandera más común Que todos nosotros conoceremos Que es la bandera azul Esta bandera se puede mostrar Tanto en libres o en carrera En libres o en quali Pues se saca cuando tú te incorporas A la pista Y por detrás te viene un coche Más rápido que tú Porque tú Pues aún no has cogido La velocidad óptima en pista Y aparte de que Si no le dejas pasar Pues te va a caer una penalización En carrera se muestra Cuando un coche Una vuelta más rápido que tú Te viene por detrás Y también, obvio Lo tienes que dejar pasar Porque si pasas tres puestos De comisarios También te va a caer una sanción Luego ya aparece una bandera Que es menos común Y por lo menos A mí me da un tanto de confusión Que es la bandera amarilla Con rayas rojos O en pocas palabras La bandera catalana Y eso significa Que la pista está deslizante Y por lo tanto No tendrás toda la adherencia posible Con esos neumáticos Ya sea por aceite Ya sea por agua O ya sea por el líquido que sea La bandera negra Con un punto rojo En el centro Es que estás obligado A entrar en el pilén A cambiar un componente Que está poniendo en peligro Cuidado Me cargo a la gente La seguridad de los demás Como por ejemplo Un morro delantero descolgado O cualquier cosa Que se pueda desprender Del coche Y golpear a los pilotos Que te rodean La bandera blanca y negra Con una raya diagonal Separando los dos colores Es un aviso Hacia el piloto Antes de recibir Una sección Por parte de dirección De carrera Esta señal Viene acompañada De un panel Con el número Del piloto La bandera negra Quiere decir Que estás descalificado Coge tus cosas Y para casa Bandera normalmente Que es acompañada También De un panel Con el número Del piloto Pero es un caso Muy extremo De ver esto Y por último La bandera blanca Y esta bandera Se saca cuando Ha entrado Un coche Más lento En pista Puede ser Un coche médico O puede ser Una grúa Para sacar un coche De la pista Y por lo tanto Se saca esta bandera Por este motivo Hago esta pausa De este vídeo Porque si te has llegado Hasta aquí Pues me imagino Que te guste Este vídeo ¿No? Dale fuerte El like Dale fuerte Y que se note Y suscríbete A mi canal El Sexycar Es un Mercedes Desde 1996 Y es un coche Con una velocidad Óptima Para mantener La seguridad En pista Por mucho Que los pilotos Se quejen De la temperatura De los neumáticos Los Sexycar Normalmente Salen en pista Cuando se saca La bandera amarilla O cuando se compromete La seguridad En pista Pero de una manera Notable Y es para que sale Para garantizarla También pues Puede salir En lluvia Porque la pista Está deslizante Y la seguridad No está garantizada Quien pone El régimen Bajo Sexycar Y al mismo tiempo Lo saca Es Race Control Y entonces Va a salir del pilen Con sus luces Naranjas encendidas Esperando al líder Y a partir de ahí Pues con un ritmo Mucho más reducido Irán dando vueltas Hasta que todos Sus coches Se reagrupen Y llegará Un punto Donde los doblados Se desdoblen Y será cuando El Sexycar Cambie sus luces A color verde Pero hasta ese punto No se podrá adelantar Bajo ningún concepto Hace unos años Los desdoblados Tenían que llegar Al final del pelotón Pero ahora No tiene por qué A día de hoy Bajo régimen De Sexycar Entre coche Y coche Tiene que haber Una distancia máxima De 10 coches Para no crear Distancias Excesivas Entre coche Y coche También añadir Que bajo régimen De Sexycar No puedes ir A propósito Conduciendo De fórmula Para evitar Choques O como por ejemplo En Bacu La pasada temporada El choque Entre Hamilton Y Vettel Según la normativa Que se implementó Desde 2019 El Sexycar Apagará sus luces En el tercer sector De la vuelta En cuestión Y entonces El líder de la carrera Va a poder moderar El ritmo Intentando pillar Despervenido Al coche De detrás O al grupo De detrás Olvidándose En ese momento De la distancia Máxima De 10 coches Porque en ese caso No aplica Para el bonus track O datos extra Si en la última vuelta Se corre bajo régimen De Sexycar El coche de seguridad Entrará en el P-Lane Para que a cara De la batería Cuando se hacen Todas las fotos No quede feo En circuitos interurbanos O con un amplio De pista Estrecho Es más común Ver en estas carreras El Sexycar Básicamente Porque los choques Son más posibles De hacer En este tipo De trazados Bueno Y los vamos a dejar aquí Por hoy Como siempre Quedo pendiente De tus impresiones Aquí abajo En los comentarios Suscríbete Si es que no lo has hecho aún Y bueno Pues si te gustan Este tipo de vídeos Nos vemos Próximamente En otros vídeos Del diccionario De la Fórmula 1 O de la temática Que sea Dentro de este canal Así que Nos vemos Y chao De la Fórmula 1